Hermano, muy buenas tardes. Tengo las 7 de la noche con un minuto. Hoy día es julio 16 del 2021. Y bueno, vamos a iniciar nuestra reunión hoy día que tiene que ver con la confesión de fe de Westminster. Vamos a estudiar el capítulo 21 de la confesión. Tiene como título, lo vamos a hacer en dos partes porque es amplio. Saludos a Alma. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Decía que vamos a estudiar entonces el capítulo 21. Capítulo 21. Gracias, Alma. Se escucha perfecto. Tiene como título algo muy importante. Yo creo que es el corazón de la teología reformada presbiteriana. Se llama la adoración religiosa y el día de reposo, el día sábado. Ahora, muy importante estos dos temas. Muy importante esa doctrina porque va al centro mismo de lo que es la reforma. La reforma y el presbiterianismo. Vamos a ir al documento original de la confesión de fe. Y vamos a dejar que los mismos reformadores, teólogos, nos digan entonces sus enseñanzas. Saludos también a Nidia, a Johanna, a la hermana María Teresa. Saludos a todos los que se están uniendo. Entonces, vamos a hacer una oración antes de continuar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Permite, Señor, que a esta hora podamos aprender y salir edificados y con entendimiento de lo que dice la palabra. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces empecemos. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho entradas. Y son entradas que nos van a tomar un tiempo determinado. Así que va a ser en dos partes. Vamos a estudiar hoy las primeras cuatro entradas. Y luego, el próximo viernes, vamos a terminar con las cuatro restantes. Vamos a usar Biblia. Presten atención. Tengan su... Marcador. Mire, tengo tres colores. Amarillo, anaranjado y rosado. ¿Ves? Y también hay un otro. Azul o celeste. Bueno, este es un poco oscuro. Realmente es este y este aquí. Pero también, bueno, depende. Pero a veces lo uso de repente del tema. Si son diferentes temas, pongo diferente marcador, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en mi Biblia. Generalmente uso color amarillo. Y también este color. Bueno, depende también. Así que, tenga la mano en eso. Es muy importante. Porque, especialmente textos claves. Textos claves. Y, bueno, utilizo siempre una lapicera roja. Porque la lapicera roja, a diferencia de una lapicera negra, porque la Biblia ya está en letras negras. Entonces, esto hace contraste. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, poner algo, digamos, aquí. Entonces, más o menos, bueno, no se ve porque está lejos. Pero el color rojo resalta, ¿no? Entonces, el color rojo me dice a mí el texto que estoy estudiando o que a mí me llamó la atención. Y quiero recordarlo. Entonces, utilizo esto. Bueno, hay diferentes formas como usted puede utilizar la Biblia. Puede utilizar también esto para apuntes. Y le tengo también, puede utilizar esto también. O sea, de aquí esto se saca y lo pone aquí como forma para saber en qué texto usted quiere seguir. O sea, hay diferentes formas como usted puede estudiar su Biblia. Yo le estoy dando ideas. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte de la adoración religiosa el día sábado. Lo voy a poner en este momento porque lo vamos a estudiar. Muy bien. Dice así, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío o soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos. Y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, confiado, servido con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar a Dios, verdadero, es instituida por él mismo. Subraya en esa parte. Voy a repetir. La manera aceptable de adorar a Dios es instituida por él mismo. Y tan limitado a su propia voluntad revelada que no puede ser adorado de acuerdo con las imaginaciones y los artificios de los hombres. O las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o cualquier otra forma no prescrita en la Sagrada Escritura. Ahora, esto es muy importante porque lo que están diciendo aquí los teólogos de Westminster es que empieza diciendo que la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios. Empezando de ahí. La luz de la naturaleza dice que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Escuche bien eso, sobre todo. Ese es el fundamento. Es bueno, Dios es bueno y hace bien a todos. Es muy importante. Por lo tanto, debe ser temido. Debe ser temido. Amado. Alabado. Invocado. Confiado. Servido. Con todo el corazón. Son verbos activos. Con toda el alma y con todas las fuerzas. Ahora, el segundo párrafo es importante porque eso tiene que ver con la adoración cristiana. La manera aceptable de adorar a Dios, verdadero, es instituida por él mismo, no por el hombre. Escuche bien esto, eso es muy importante que se tenga en cuenta. Ok. Vamos a ver, ok. Y tan limitado a su propia voluntad revelada. O sea que, la forma de adorar a Dios se limita a lo que él quiere en su voluntad. O sea, nadie puede ir, de acuerdo a lo que estamos leyendo, a crear o inventar formas de alabar que Dios no ha aprobado. Si, en Facebook muchas veces ponen, dentro del campo evangélico, dicen, ¿cómo adorar a Dios? Bueno, los reformadores sabían cómo adorar a Dios. Y la forma como adorar a Dios es como Dios quiere que se haga. No hay ciencia ni misterio en eso. Sigamos. No se puede, que no puede ser adorado, de acuerdo con las imaginaciones, artificios del hombre. O sea, nadie puede estar pensando, ¿cómo voy a adorar a Dios? Porque la Biblia misma nos dice cómo Dios quiere que se le adore. Eso no es algo misterioso. ¿Qué más? Dice. O las sugerencias de Satanás. Bajo ninguna representación visible. O cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras. Esa es muy importante, la última frase. No prescrita en las Sagradas Escrituras. O sea, cualquier cosa que no está prescrita en las Sagradas Escrituras no se puede usar en la manera de alabar a Dios. Dentro del evangelicalismo existe eso. Existe, ellos han creado de acuerdo a sus imaginaciones, artificios de ellos mismos, o sugerencias, representaciones, o cualquier cosa que no está prescrita en las Escrituras. Una de las cosas, y esto es así, dentro del evangelicalismo moderno, a partir del año 1940 en adelante, se utilizan mucho los instrumentos y de acuerdo a cómo pasaban las décadas a partir del año 1980, décadas del 80, estamos hablando, no, décadas de los 60, 70 especialmente, se enfatizó en el 80, 1980. Si usted se hizo evangélico en 1980, usted entonces comenzaba ya a ver en las iglesias evangélicas que usted iba, o si va a la iglesia evangélica, ya el uso de instrumentos dentro del evangelicalismo. Porque eso nace de los Estados Unidos, no nace en México. Mexicanos, no es el himno mexicano hasta el grito de guerra, no, no me va a salir el himno. Pero mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, que se cambiaron del catolicismo al evangelicalismo pentecostal. Evangelicalismo pentecostal nace de aquí donde estoy aquí, a unas 70 millas de donde yo vivo, en Los Ángeles, California, 1910. De ahí ya, bueno, nadie nació, yo no nací en ese tiempo ni ustedes, pero para el tiempo que uno ya nace, ya crece, 18 años, 19 años, y uno se cambia del catolicismo porque dicen que el catolicismo es idólatra, se mete a una secta evangélica o pentecostal, ¿no? Este, ya uno ve la forma como ellos hacen sus reuniones con panderetas, con, ¿cómo se llama esto? platillos, guitarra eléctrica y un montón de cosas, saxofón, trompeta, lo que sea. Se ve de todo, se ve de todo. Cuanto la iglesia tiene más, tiene. Yo he visto de todo, todo tipo de aparatos en toda iglesia evangélica pentecostal independiente que ha ido en muchas partes, cantidad, cantidad, ¿ok? Pero dentro de la reforma ellos no pensaban, porque si no está prescrito en las escrituras, los reformadores no hacían eso. Ahora, yo sé que alguien puede decir, no, pero ya también yo conozco reformados presbiterianos que hacen eso. Bueno, eso lo hicieron, sí, en Estados Unidos, ¿no? A partir de ya, más o menos de, empezó con el órgano, vinieron de los luteranos. Pero, pero la reforma, de acuerdo, estamos hablando de 1143, el origen de la reforma, capte bien esto, esto es historia, que le guste a usted o no, es decisión de usted. Pero vamos a lo que dice, los reformadores presbiterianos no aceptaron el uso de él, punto. Ahora, no solamente ellos, los bautistas también. Los bautistas originales no aceptaron el uso de instrumentos. Así que no es solamente de los reformadores. Yo me gradué de la Universidad Bautista de California, una de las mejores en todo Estados Unidos. Y cuando se enseñaban historia de la música y la adoración, llegábamos al punto en donde los bautistas originales, bautistas originales, primitivos, ellos nunca, y hasta ahora, no usan instrumentos. Por eso que los bautistas primitivos no consideran bautistas a la Convención Bautista del Sur y a los demás bautistas, que es cantidad de sectas bautistas entre ellos mismos. Entonces, los bautistas primitivos, originales, de Inglaterra, que vinieron a los Estados Unidos en el siglo XVII, ellos no usaron y no usan instrumentos. Porque no fue la práctica durante el tiempo de la Reforma. Eso se tiene que entender. Otra cosa muy importante. Ellos no cantaban himnos que ellos mismos inventaban. Al igual que los reformadores presbiterianos y los bautistas primitivos, solamente cantaban los salmos. Eran salmistas. Bueno, salmodia. No los salmistas que ponen ahora los pentecostales evangélicos, que inventaron cualquier salmista. No. Sino los salmos. Eso es historia. No lo estoy inventando. Usted puede hacer Google. Usted puede... investigar seriamente y va a encontrar que es así. El punto no es si le gusta o no o está de acuerdo. Es irrelevante que esté de acuerdo o no. Eso ni siquiera me importa. Lo que importa es que es lo que enseña la Escritura y es lo que enseña la Historia Reformada. Eso es lo que importa. Nada más. Nada más. Entonces, lo que está diciendo en el punto uno es que los reformadores en la asamblea de Westminster, 1646, en Londres, 1646, o lo puede hacer Google. Ponga, asamblea de Westminster en Londres. Ahí le va a decir la fecha. Ahí le va a decir los participantes. ¿Cuántos participaron ahí también? ¿Y qué es lo que hablamos? Es sin historia. Si usted es reformado presbiteriano, usted tiene que conocer su acta de nacimiento. ¿No? Es como cuando uno nace. ¿Cuál es tu acta de nacimiento? Bueno, mi acta de nacimiento. Ahí dice mi mamá, mi papá, cuándo nacieron, cuándo se casaron, dónde nací, bla, 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 y un montón de cosas. Bueno, nuestro acta de nacimiento hay que conocerla. Porque si a usted le preguntan ¿Por qué usted es lo que es? Usted va a decir, bueno, yo no sé lo que soy, pero yo soy lo que soy porque creo que es esto y yo, pero yo no sé lo que, como dice la canción, no sé de dónde vengo, no sé de dónde voy. No, 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 no es así en la religión. Uno tiene que saber dónde está, tiene los pies bien parados. Si no, uno sabe de dónde cantó el gallo. Bueno, tenemos que saber de dónde canta para saber que uno es uno. Si a usted le pregunta ¿Por qué usted cree en lo que cree? Bueno, porque mi tía me llevaba a la iglesia. No, eso no es respuesta. Cuando uno acepta la fe reformada, la fe reformada es histórica. ¿Ok? No nació hace cinco años atrás. No, es histórica. Tiene una historia y una historia que hasta ahora sigue. Dentro de la adoración religiosa, la adoración es parte principal, primordial, importante, fundamental en la reforma. Y eso es así. El evangelicalismo vino después en los Estados Unidos de Norteamérica. Amigo evangélico. Amigo pentecostal. No nació el pentecostalismo en Jerusalén. No. Aquí en Los Ángeles, donde estoy. 70 millas de donde estoy. 1910. Conozco, siempre he pasado por ahí para ir al trabajo. Si usted un día viene a Los Ángeles, California, le enseño donde nació. Aquí. Aquí nació. Y después se va a México. Porque, bueno, es el país vecino. Mexicanos a gritos de guerra. Muy bien. Ahí se fueron. El pentecostalismo. Norte de México. Les gustó la comida. Se quedaron ahí. Luego viajaron a Centroamérica. A todos los países chiquitos de Centroamérica. Y luego a Sudamérica. Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Ahí comenzaron. Así que ya para el tiempo que uno nace, ya había evangelicalismo. Pero no era protestantismo. Católicos y los que no saben dicen, bueno, los protestantes. Bueno, en realidad, evangélicos no son protestantes. Porque no nacen de la reforma. Ellos nacen de aquí. Recuerden. Memorícenlo. Escríbanlo. Tengan en mente. Evangelicalismo es origen norteamericano. Pentecostalismo no nació en Samaria o en Jerusalén. Norteamérica. Los Estados Unidos, Norteamérica. Los Ángeles, California. California. Sí, señor. Así es. Así es. Diferente liturgia. Diferente forma de adorar. Ellos lo crearon así. Pero dentro de la reforma, lo que estamos viendo es diferente. Porque decía, no se puede adorar a Dios de una forma diferente que no está prescrita en las sagradas escrituras. Hay un texto que está en Éxodo 24.6. Vamos a verlo. Éxodo 24.6. Dice así, Éxodo 24.6. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, debajo de la tierra. No las adorarás ni las rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso que castiga las culpas de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. De aquellos que me aborrecen. ¿Qué está diciendo ahí? Dios está dando orden. Dios está dando una prescripción en las escrituras en cuanto a lo que es y lo que Él quiere y lo que Él no quiere. La entrada número dos. Dios dice, el culto religioso debe darse a Dios, el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Y a Él, Dios solamente. No se tiene que adorar a los ángeles o a cualquier otra criatura. Y desde la caída, no podemos adorar sin un mediador, ni en la mediación de ningún otro que no sea Cristo solamente. que lo voy a poner aquí para que vean. Lo... Vamos a ver. Aquí sí. ¿Aló? Ok, yo creo que me están escuchando ahora sí. Muy bien. El culto religioso debe darse a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a Él solamente. No a los ángeles santos o cualquier otra criatura. Y desde la caída, no podemos adorarles sin un mediador. Y tampoco podemos usar la mediación de algún otro que no sea Cristo solamente. Solamente. Vamos a... Mateo 4.10. Mateo 4.10. Dice así. Vamos a ver. Dijo Jesús, Vete a Satanás, porque escrito está, Yahweh tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. O sea, está dando a entender de que no hay otro mediador sino Jesucristo. Y si existe un mediador, no es alguien más, pero Jesucristo. En otras palabras, no se puede ir, no se puede ir a Dios sin Jesucristo. Bien interesante, porque los judíos que rechazan a Jesús, dicen creer en Dios, rechazan a Jesús y dicen ellos van directo a Dios. Por otro lado, número dos, número dos, los musulmanes que también creen en Dios, rechazan a Jesús. Entonces tenemos dos religiones monoteístas que dicen ir a Dios sin Jesucristo. Pero Jesús mismo dice, ¿no? De que nadie puede ir al Padre sino por Él. Mira lo que dice Juan 14.6. Es un texto muy conocido. Es un texto que es uno de los textos que aprendí de memoria. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira lo que dice, nadie. Jesús está hablando a los judíos que están delante de Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si un judío o un musulmán o alguien le dice yo no necesito a Jesús, yo creo solamente en Dios porque hay gente que dice eso, ¿no? Yo, mi religión es Dios y nada más. Bueno, sí, tienen buenas intenciones, creen en Dios. El problema está en que sin Jesucristo no pueden ir a Dios por más que crean en Dios. Eso es muy importante. Hechos 4.2 es un texto también muy conocido. Hechos 4.12 dice así, en nadie hay salvación porque no existe otro nombre bajo el cielo. No existe. Escuche bien lo que dice. No existe otro nombre bajo el cielo. Dice, dado a los hombres, los hombres en su totalidad, ¿no? Por el medio del cual podemos ser salvos. Si alguien le dice a usted, yo creo en Dios, yo no necesito otra religión, yo voy a Dios directo. Bueno, si pretende ir sin Jesucristo, no va a pasar del techo y Dios no lo va a escuchar porque él ha establecido, Jesús lo dice, Dios lo dice, que solamente en Jesucristo y a través de él uno tiene acceso al Padre. en Primera de Timoteo 2.5 es otro texto muy conocido, Primera de Timoteo 2.5 dice así, Primera de Timoteo 2.5 vamos a ver, ok, aquí está. porque Dios es uno, dice Pablo, Dios es uno, somos monoteístas, los testigos de Jehová, por ejemplo, la secta de los testigos, como ellos no creen en la trinidad, dice que nosotros somos politeístas porque creemos en Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero eso es una vil mentira, eso es una herejía porque no es verdad que creemos entre dioses. Y aquí está la evidencia, Dios es uno, y dice aquí, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre. Ahora, de aquí sale mucha doctrina, la doctrina cristológica, ¿no? Jesucristo hombre, pero también es hijo de Dios, Jesús es Dios. Entonces la Escritura nos presenta que entre la relación entre Dios y el hombre, tiene que haber un mediador. O sea, el hombre no puede ir directo a Dios sin el mediador. Tiene que haber un mediador, el mediador es Cristo. Vamos a Dios a través de Cristo. Si no existe el mediador, por más que uno quiera, no puede. Porque Jesús viene a ser el Cordero Pascual, y esto parte de la Escritura. cuando los judíos querían estar en paz con Dios, tenían que traer un becerro, una oveja, un ternero, para ser sacrificado por el sacerdoto, sacerdocio o sacerdote levita. Porque la sangre cubría el pecado, entonces podía tener acceso al Padre. Pero en realidad, como dice Hebreos, la sangre de machos cabridos no quita el pecado. Era un prototipo de una realidad que es Cristo. Entonces, en Cristo tenemos acceso al Padre. Entonces, todo aquel que quiera llegar a Dios tiene que ser a través de Jesucristo. Y también nos dice, y si uno dice, bueno, yo quiero llegar a Dios de otra forma. Bueno, no hay otra forma. Bueno, dentro del catolicismo, por ejemplo, uno de los problemas que tienen la teología católica, los amigos católicos, es que si hay un amigo católico acá no lo tome a mal. Pero es que la Virgen María, por más virgen que sea o santa, ella no fue puesta por Dios para ser la intercesora entre Dios y los hombres. la Biblia dice que ella será llamada bienaventurada y nosotros respetamos porque Dios bajo su gracia la eligió a ella de entre todas las mujeres. Pero no la eligió para que sea la intercesora o intermediaria entre Dios y los hombres. No eligió a la Virgen María para eso. Dios eligió a Jesús. Entonces, con mucho respeto a la Virgen María, tenemos que decir a los amigos católicos que están errados en poner su fe o pensar que van a llegar a Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Ella no es intercesora. Número uno, yo sé que la teología católica enseña eso porque yo estudié en una escuela católica toda mi vida. Mi madre quería que sea yo sacerdote católico, tenía que leerme libros de los catecismos católicos y así fue como por la providencia de Dios entré a la reforma. Pero María no es la intercesora. Ella nunca se consideró intercesora. María no es la intermediaria. ¿Ok? Y María no fue puesta por Dios para estar entre Dios y los hombres. Usted puede orar a María toda su vida, amigo católico, amiga católica, y puede creer de verdad, pero pero va a perder su tiempo. Número uno, aparte que Dios no la va a escuchar, la Virgen no lo va a escuchar. Y es la verdad. La Virgen María no va a escuchar su oración porque las escrituras muestran, escuche bien, que solamente existe un mediador, uno, uno, un mediador. No dice mediadora en forma femenina. Si dijera mediadora uno diría bueno, al menos dice mujer, o sea, debe ser la Virgen María. No, 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 no dice mediadora. Dice mediador, masculino, hombre. Y ahí dice Pablo, Jesucristo, hombre. Entonces, la Virgen María no es, no, su labor no fue esa. Su labor fue ser escogida por Dios para que sea el recipiente en donde vendría al mundo Jesús el Cristo. Y ella lo sabía. Ella lo sabía muy bien. Entonces, amigo católico, si usted está escuchando eso, yo sé que su teología le enseña, su catecismo le enseña y va a estar bien difícil que usted lo deje, pero no imposible. Yo lo dejé y hay muchos que lo han dejado. No odiamos a la Virgen María al contrario, no, la Biblia no dice eso. Pero no es la intercesora, no es la intermediaria. solamente Jesús, el Cristo, es el único medio para llegar a Dios, el que intercede por nosotros ante el Padre perpetuamente. Y eso es así. Número tres, la oración con acción de gracias, siendo una parte especial del culto religioso, es requerida por Dios a todos los hombres. para que sea aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda de su Espíritu, según la voluntad, entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor, perseverancia y si se hace en una forma hablada que sea en una lengua conocida. Esto es importantísimo. Esto es muy bueno. Mire, vamos a leer la tercera parte. La oración con acción de gracias. Una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando uno ora, uno tiene que dar gracias a Dios. O sea, no podemos decir, bueno, señor, mira, aquí estoy, yo quiero esto, esto, esto. No, hay que agradecer a Dios. Acción de gracias es un estilo de vida. Es la forma como Pablo dice y enseña las Escrituras. Y eso está enraizado en la Biblia, en la Escritura Hebrea, desde Génesis. Las ofrendas, por ejemplo, ¿qué son las ofrendas? Cuando alguien traía un carnero, un ternero, un novillo, un vacuno, como le dice, un carnero, una oveja. ¿Sabe por qué lo traía? Lo traía justamente porque le estaba dando gracias a Dios. Era una ofrenda. Entonces, escogía lo mejor, decía, a ver, yo tengo mil ovejas, voy a agarrar la más gordita y la más bonita. Claro, uno diría, pero qué malo, cómo agarrar la más gordita y la más bonita para matarlo. No, no, no era solo matarlo. Es que tenía que ofrecerle a Dios y Dios no aceptaba un novillo o una ternera que esté coja o con defectos. Él lo rechazaba. Dios quería, tráeme lo mejor de tu ganado. Entonces, el pastor de ovejas decía, a ver, cuál, tú, a ti te falta un poco, tú, tú, no, tú estás bien, pero no, él haría ya. Es así, le agarraba la ovejita gordita y le ofrecía a Yahweh lo mejor. Y Yahweh conocía de su corazón, decía, esto es lo mejor, aceptaba la ofrenda. Por eso que no se optó la de Caín. No, Caín no fue sincero, entonces, Dios rechazó y Caín se llenó de celos, de envidia, mató a Abel. Terrible, Se dan cuenta cuán importante es la ofrenda. Entonces, cuando oramos, acérquese con acción de gracia. Señor, gracias porque este día me diste trabajo, casa, pan, me diste abrigo, me diste esto, esto, esto y esto. Gracias. Gracias. Y eso es parte se merece lo mejor, exactamente. No, es requerida por Dios. Ahora, Dios requiere de todos los hombres que sea aceptada. Debe hacerse en el nombre del Hijo. Padre, vengo a darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con la ayuda de su Espíritu, según la voluntad. Ahora, tenemos que hacerlo con entendimiento, tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo con humildad de corazón, tenemos que hacerlo con fervor, tenemos que hacerlo con fe, con amor, perseverancia. Y si lo hacemos hablado, tenemos que hacer un lenguaje en una lengua conocida. Por ejemplo, la mayoría aquí somos hispanos, parlantes, México, Centro y Sudamérica de España. Y el lenguaje común es español, pero, claro, muchos tal vez son bilingües, inglés. Bueno, yo hablo inglés y español, pero la mayoría poco se entiende, pero la mayoría no. Si yo comienzo a predicar en inglés, no me van a entender. Bueno, claro, yo oro a Dios, pero al no entender se van ahí porque yo no sé de qué está hablando. Entonces, ¿por qué dice esto aquí? Porque en Inglaterra, en ese entonces, habían, igual que ahora, inmigrantes que venían de todas partes de Europa, Francia, Italia, Portugal, Escocia, Irlanda, y los dialectos eran diferentes. Los dialectos de Alemania, de Holanda, de Noruega. Entonces, imagina una reunión de 20 nacionalidades. Bueno, uno habla su idioma, el otro su idioma, uno habla esto, 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 y uno ya, pero ¿qué está hablando? Claro, no está hablando nada malo, pero no se entiende. Entonces, los de Westminster decían, si van a hablar y darle gracias a Dios, por favor, háganlo en un lenguaje que se conozca común a nosotros. y eso es en congregaciones en inglés, cuando voy con congregaciones en inglés, tengo que hablar en inglés porque no entienden español. Eso es, de acuerdo al lugar donde uno esté, uno tiene que hablar para que lo entienda. Ahora, hay un texto aquí, Filipenses 4, 6, el libro de Filipenses 4, 6, me gusta el libro de Filipenses, me gusta, dice así, Filipenses 4, 6, perdón, dice, por nada estén ansiosos, escuchen bien, por nada estén ansiosos, si no sean conocidas, siempre, sus peticiones, delante de Dios, y mira lo que dice, en oración, en súplica, y acción de gracias. ¿En cuestión? En oración, en súplica, y acción de gracias. Es, es increíble, es increíble todo lo que, lo que todo esto está realmente sucediendo porque aquí nos dice, ¿no? Que cuando oremos, individual, cuando usted está en su casa, en su recámara, a solas, muchos me escriben, hermano, ¿cómo puedo orar? No es difícil orar. Una oración breve, pero que contenga estos elementos, como dice aquí, que contenga súplica y acción de gracias. El libro de los salmos está lleno de alabanzas, por ejemplo, salmos 122 dice, yo me regocijaba cuando me decían, vamos a la casa del Señor, regocijo. Salmos 125, los que confían en el Señor están en el monte de Sion. Nunca serán conmovidos porque morarán allí eternamente. Salmos 128, dichoso el varón que con reverencia da alabanzas al Señor y camina en sus caminos o en sus sendas. Salmos 124, si el Señor no hubiera estado conmigo, entonces yo hubiera caído. Si su favor no hubiera estado con los hombres, entonces hubiéramos sido derrotados. Salmos ayudan mucho a orar. Léanlo. Léan los salmos. Al inicio de la vida cristiana yo tenía que leer los salmos para saber cómo orar. Romanos 8, 26, mira lo que dice. Romanos 8, 26, ya encontré. Romanos capítulo 8, versículo 26, esto es lo que dice. Así también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque ¿cómo orar como conviene? ¿Cómo tengo que orar como conviene? Si alguien le pregunta a usted cómo orar, mira lo que dice aquí, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él escudriña los corazones y sabe cuál es el sentir del Espíritu. porque ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración, va a orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Va a orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es increíble. Primera de Juan 5, 14, mira lo que dice antes de pasar al otro texto. Primera de Juan 5, 14. Dice así, 5, 14, aquí está. Esa es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos, de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Ahí está. Esta es la confianza que tenemos en Él, que en todo lo que le pedimos, de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Él nos escucha. De todo lo que le pedimos, de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Otro texto. Sí, hay más textos. Efesios 6, 18. Efesios es un buen libro, una buena carta. Me gusta, Efesios. Lo hemos estudiado el año pasado. Efesios 6, 18. ¿Quién lo que dice? Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. Eso sí, recuerden, esto es muy importante. Entonces, agarra así, 6, 18. ¿Y ya? Ahí está. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración, velando en oración, siempre orando, implorando continuamente por todos los santos. Fíjese, orando en todo tiempo en el Espíritu. O sea, una vida de oración. Y dice, con toda oración y ruego, velando en oración, siempre orando, implorando continuamente por todos los santos. Velando en oración. Porque la iglesia primitiva, sí, pasaba, ellos oraban, se reunían en las noches y oraban. De ahí sale la idea de la práctica de la vigilia. No siempre, al principio lo hacían. Poco a poco iba cambiando según la práctica, pero siempre había eso de la vigilia. Y no solamente era toda la noche, podían orar, digamos, toda la tarde en una casa, se reunían en las casas y oraban, velaban en oración. No había electricidad, ponían una vela y oraban con ruego. Leían un salmo y cantaban los salmos. Cantaban, lo cantaban. Y melodía hebrea. Y así estaban siempre con el Señor. Colosenses 4.2, libro de Colosenses 4.2, ¿qué dice Colosenses? Libro de Colosenses 4.2, vamos a ver Colosenses 4.2. Colosenses 4.2, dice así, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí está, otra vez. Sean perseverantes en oración, velando en ella con acciones de gracia. Y también decía Pablo, también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo, por cuya causa he sido puesto en prisión. O sea, Pablo estaba en la prisión y él estaba contento. O sea, él no estaba, pero qué feo, hermanos, por culpa del evangelio estoy preso, yo que debería estar ahí caminando en Grecia, en Roma. No se quejó Pablo. Pablo dice, oren por mí. Y fíjense, interesante, Pablo no dice, oren para estar libre. Él dice, oren para que yo siga predicando el misterio de Cristo donde estoy. Oiga, este es un concepto revolucionario. Claro, uno diría, bueno, vamos a hablar para que Dios lo saque de la cárcel, pero Pablo no pidió eso. Pablo dijo, para que yo siga predicando el evangelio. De ahí viene la frase, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, hoy en día, los falsos maestros, los ignorantes, dicen, bueno, aquí dice todo lo puedo en Cristo, entonces, Señor, mándame un avión, mándame un último carro, mándame una casa grandísima, una mansión, cosas materiales. Pero Pablo no se refería a eso. Cuando Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, está refiriéndose que estando preso, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece para predicar el evangelio. No para tener el mejor buque trasentrán cinco del año, o tres helicópteros, o una mansión con cien habitaciones, nada de eso. Eso es idea humana de los falsos maestros, de los herejes, de los contumaces, de los rebeldes, ¿no? De las personas burlonas, de los arregantes y soberbios que se burlan de la palabra de Dios. Pero Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo está refiriéndose, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para predicar el evangelio. Nada más. Nada más. Así que no crea a los falsos maestros, a los payasos que dicen, oh, dice todo lo puedo, hermana, entonces si todo lo puedo, usted también puede ganar la lotería o una casa grandísima. No se refiere a eso, hermano. No se refiere. Aquí Pablo está diciendo ¿para qué? Para predicar el evangelio de Cristo en todo tiempo. Preso o no preso. hambriento, no hambriento, vestido, desnudo, en tribulación o en paz, enfermo, sano, siempre predicar el evangelio. Amén. Ponga un amén. Y por último, la última parte, porque vamos a continuar la segunda parte el próximo viernes. Entonces vamos a poner aquí esto que dice así. Dice, se debe orar por las cosas lícitas y por toda clase de hombres vivos o que vivirán en el más allá, pero no por los muertos. Este es increíble. Amigo católico romano, amigo católico romano, escúcheme amigo, no se ora por los muertos. No se ora, repito, lo voy a decir despacio, no se puede orar por los muertos. No, no, novena, nada de novena que se murió el vecino, vamos a hacer una misa, una novena, así la llaman, una novena de 90 días, una misa. No, no, no existe eso. No existe. Oh, puede orar, pero no por el muerto. Ya muerto, muerto está. Y dice, ni por aquellos de quienes se sabe que han pecado con un pecado de muerte, o sea, blasfemia del Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento, y eso es increíble, déjeme ver si, si lo tengo aquí, es, no, más adelante lo voy a hacer, me voy a salir del tema, pero, pero tengo, ya tengo ya semanas de hablar del tema acerca de, de, de los muertos, o sea, no hablar de los muertos, sino que es lo que la Biblia, Dios prohíbe acerca de, de las prácticas de brujería, espiritismo, de las prácticas de los miriams, de las personas que hacen prácticas satánicas, oscuras, de brujería, magia, que existe en todas partes. Tengo un buen estudio de eso, pero aquí dice, cuando oremos, se tiene que orar por los hombres que están vivos, o que van a vivir en el más allá, o sea, pero estando vivos, pero no por el que está muerto, o sea, no, a los amigos católicos dicen, bueno, tenemos que orar porque mi papá o mi mamá o algún familiar murió, oremos para que su alma en este momento esté en el, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, aquí, calmado, ¿por quién vamos a orar? Por el muerto, muerto espiritual, te dirás, porque si es muerto espiritual, Dios le puede dar vida, pero no muerto físico, el que está muerto físicamente ya está muerto, no se puede hacer la práctica romanista del orar por los muertos, no es bíblica, ahora, yo sé que ellos tienen textos de prueba, porque los he estudiado, ellos sacan textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, tratando de mostrar que mira, aquí está la evidencia, por lo tanto, ya que está la evidencia, estos textos dicen esto, es lícito entonces orar por los muertos, pero en realidad, esos textos no enseñan eso, número dos, no hay práctica en la iglesia primitiva y en los primeros siglos que se ora por los muertos, ahora, es cierto, cuando uno estudia la historia de la iglesia cristiana a partir del siglo XIII en adelante, es cierto que allá habían sectas heréticas, grupos, en los primeros 500 años, donde tenían la idea de que sí, hay que orar por los muertos, porque ellos tenían la idea de que bueno, si murió, dos cosas importantes, quiero que se salven, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? hay que orar, hay que orar, sí, 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 hay que orar, hay que decir a Dios que donde esté su alma el Señor Todopoderoso se lo lleve al cielo, la gente creía, la gente, la gente no era, primeramente no había la Biblia como lo tenemos hoy, entonces cuando los obispos hablaban cosas heréticas, nadie podía decir es herético, ellos decían, bueno, si lo dice así será, por eso muchas tradiciones han pasado dentro de la iglesia católica romana como parte de doctrina cuando no es lo que enseña la Biblia, y una de esas era la oración, ahora la oración por los muertos no es nueva, eso lo practicaron los egipcios, los egipcios oraban por los muertos, los babilonios oraban por los muertos, los asirios oraban por los muertos, los sumerios oraban por los muertos, entonces cuando uno dice pero por ejemplo México, aquí oran por los muertos, pero no lo inventaron los mexicanos, eso vinieron ya de la antigüedad, hay lugares donde hay brujos, 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 yo me acuerdo una vez cuando las gitanas creen eso, las gitanas creen eso, cuando estuve en la frontera de Perú, Chile, una gitana vino, quiso leer mi mano y yo dije no, yo no creo en eso, me agarró de aquí, bueno, ya tengo poco pelo, pero tenía más pelo, me agarró y me sacó un pancho de pelo, me arrancó y me dice aquí está tu pelo, me enseñó, me lo río, me dice no pasas esta noche, me dice, así me dijo, y yo estaba con un hermano, me dice, ¿cómo es eso? Sí, te voy a hacer un trabajo y hoy en la noche no pasas, mañana estás muerto, así, desafiante me dijo y tenía mi pelo, claro, ellos hacen su trabajo, ¿no? porque ellos creen en esas cosas, al principio me impactó, es la verdad, porque nadie me abandonó de muerte, imagina que le daban a usted mañana, mañana te mueres hoy en la noche, mañana no vas a estar, bueno, así me dijo, entonces yo me quedé un poco así, me sorprendió, no esperaba escuchar eso, pero después me acordé y dije, bueno, pero yo soy, yo tengo fe en Cristo, eso es, eso es mentira, entonces el hermano me dice, ¿estás preocupado? le digo, no, 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 porque yo creo, no, no, porque creemos en Dios vivo, Dios es un Dios vivo, o sea, Dios decide cuándo voy a morir, no ella, y número dos, no creo, ella puede hacer lo que quiera con mi pelo, pero no va a tener efecto en mí, y mira, aquí estoy hablando, si ya me hubiera muerto, hermano, no se hubiera aquí yo, ni mi espíritu, pero, pero fíjese cómo la gente cree eso, eso es brujería, y esas pruebas, esas prácticas, ya se hacía en la antigüedad, la oración por los muertos, eso pasó de religión y religión hasta que entró en el cristianismo durante la edad media, al punto en que no solamente se oraba por los muertos, sino que se tenía que pagar al cura, el cura decía, murió tu esposo, sí, bueno, tu esposo fue un sinvergüenza, ¿no?, su esposo fue un blasfemo, vicioso, pero se le puede salvar, ¿de veras?, sí, 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 pero él fue malo, sí, pero se le puede salvar, oh, qué bien, sí, pero tienes que pagar, o sea, pagar para salvar, salió la rima, pagar para salvar, claro, era un fraude total, era un fraude, la gente ignorante creía eso, y más reforzaba la idea de el orar por los muertos, y eso hasta ahora, hay gente que hasta ahora cree eso, hay que orar por los muertos, el catolicismo cree eso, y eso es totalmente antibíblico, no existe, y yo sé cuáles son los textos que ellos usan, vamos a ver unos textos que dice que no se puede orar por ellos y que tampoco por aquellos que el blasfemo contra el Espíritu Santo, Primera de Timoteo 2.1.2 Primera de Timoteo 2.1.2 vamos a ver Primera de Timoteo 2.1.2 aquí está dice te exhorto Pablo a Timoteo te exhorto ante todo a que se presenten ante Dios súplicas oraciones intercesiones acciones de gracia por todos los hombres recuerde tengo que poner esto por los reyes por las eminencias por los príncipes para que vivamos bien tranquilamente reposadamente en reverencia al Señor en toda pureza porque este es bueno agradable delante de Dios nuestro Salvador está pidiendo oración por los por las personas por los vivos ok lo está diciendo por los muertos esto sería habría sido una buena oportunidad para Pablo decir y también por los muertos no dice eso es más no existe un texto que diga orar por los muertos que yo sepa aquí tengo la a ver vamos a ver orar por los muertos vamos a ver si sale algo orar por los muertos voy a poner Biblia un texto a ver donde dice orar por los muertos aquí está un sitio católico escúcheme bien esto quiero ver qué ofrecen los católicos eso es católico para que no digan que yo invento quiero leer un poco de paciencia orar por los muertos ok aquí está dice empieza con una historia ahora la Biblia nos dice que después de la muerte viene el juicio aquí es lo que dice escúcheme bien lo que dice católico sitio católico está establecido que los hombres mueran una sola vez y el juicio abrió 9 27 después de la muerte viene el juicio particular donde cada uno recibe conforme a lo que hizo en su vida mortal al fin del mundo tendrá lugar el juicio universal en el que Cristo vendrá en gloria majestad juzgar a los pueblos esta doctrina católica dice que en el juicio particular se destina a cada persona a una de esas tres opciones cielo purgatorio infierno aquí está el problema aquí está el problema de donde sacan purgatorio no existe entonces este sitio católico hablando con un católico cuando era católico uno cree yo creía cuando hablaba con los amigos católicos hablé mucho con ellos me decían exactamente lo mismo la doctrina católica del juicio donde hay tres opciones cielo purgatorio infierno un momento un momento te acepto del cielo infierno donde dice purgatorio así bueno es que ahí dice que va a haber un juicio mi pregunta es donde dice pur ga torio entonces y es interesante porque aquí dice ponen textos dice que los que mueren en gracia van directo al cielo los que rechazan como salvador durante la vida se condenan pero que ocurre los que mueren en pecado venial ese es el problema cual pecado venial pecado venial no existe todos somos pecadores nada más la segunda pregunta que hacían los amigos católicos es como ellos pueden elaborar argumentar la doctrina del pecado venial porque es en el pecado venial donde ellos se agarran para que ellos vayan al purgatorio que tampoco explican cómo sale la idea del purgatorio o sea ellos crean una doctrina que no está en la escritura ellos creen ellos crean la doctrina del purgatorio y crean la doctrina del pecado venial porque venía el pecado venial porque el pecado venial significa que uno muere que no ha satisfizo plenamente su relación con Dios entonces como no está como está pendiente póngala así está pendiente en deuda ¿no? entonces no van ni al cielo ni tampoco van al infierno o sea pecado venial viene a ser un pecado que no te condena directamente o sea estás pendiente es como que alguien es como que tú lees a alguien ¿sabes qué? préstame mil dólares ok muy bien que está te lo voy a pagar pero llega el momento que le vas a pagar y sabes que nomás tengo 500 dólares ok dame los 500 dólares si el resto el resto te pago en dos semanas ok está bien pero pínalo dos semanas y sabes que no tengo los 500 dólares como que no tienes tú me debes la mitad sí pero pero no lo tengo entonces tú claro te pagó pero la mitad él no dice que no te va a pagar simplemente te dice que no tiene entonces tú tienes dos opciones o perdonarle o darle otra chance a más o sea ok te voy a dar un mes que me pagues porque él no te dice que no te va a pagar simplemente te dijo que no tiene el dinero en ese momento bueno el pecado venial es algo parecido o sea uno muere en deuda con Dios entonces pero ¿qué pasó? me morí antes de tiempo no me puedes mandar al infierno o sí verdad pero tampoco al cielo entonces ¿qué voy a hacer? vas a ir al purgatorio o ¿y qué voy a hacer ahí? bueno vas a purgar tus pecados alguien tiene que orar por ti para que vaya pagando lo que debes a Dios y cuando pagues todo te vas al cielo pero esa doctrina no existe en la Biblia eso es invento católico romano basado en la doctrina de los muertos tiene que haber esa doctrina del pecado venial porque de lo contrario no pueden justificar la oración por los muertos ¿me entiendes? la doctrina católica del purgatorio solamente tiene pie cuando se cree en el pecado venial es como la persona que te debe pero te debe la mitad ¿quién inventó eso? eso lo inventaron eso como dije anteriormente eso viene de Babilonia de Egipto siglos antes siglos antes y poco a poco se iba incrementando entrando a la iglesia en el cristianismo y la gente que ese entonces era la mayoría ignorante analfabeta creía lo que decía el obispo por eso que durante la reforma hubo una revolución cuando se enseñó a la gente a hablar y leer la Biblia dijeron quiero ver el purgatorio en la Biblia oiga no hay purgatorio en la Biblia por más de mil años estuvieron enseñando algo que no está en la Biblia correcto por más de mil años estuvieron enseñando algo que no está en la Biblia el purgatorio y claro hasta ahora se enseña porque es doctrina ¿no? y aquí dice los evangélicos dicen no hay purgatorio claro nosotros los reformados tampoco y que Cristo salva pero nosotros los católicos miren lo que dice esto es catolicismo romano hermano no lo estoy hablando yo pero los católicos creemos que hay purgatorio y en cuanto a su duración podemos decir que después que venga Jesús por segunda vez y se ponga fin a la historia de la humanidad el purgatorio deja de existir y sólo habrá si el infierno pero qué bonita historia fíjense lo que dice que el purgatorio va a dejar de existir cuando Jesús venga y solamente va a ver cielo infierno y el purgatorio desaparece como arte de magia o sea no hay base bíblica esa doctrina no tiene donde pararse es como una mesa de tres patas si usted come en una mesa de tres patas ¿qué va a pasar? bueno que yo sepa la mesa la mesa se va a caer nadie va a estar feliz con comprar una mesa de tres patas así es la doctrina del purgatorio no tiene base bíblica no tiene donde fundamentarse solamente ellos dicen tiene que haber pero por más que ellos digan no implica que sea verdad bueno y otro último texto ya me pasé la hora vamos a primera de Juan 5 16 primera de Juan 5 16 la primera carta de Juan no el evangelio sino la primera carta 5 16 dice esto primera Juan 5 16 si alguno mira a su hermano cometer pecado que no sea digno de muerte interceda por él y le será concedida la vida a los que no pecan para muerte porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se intercede toda injusticia es pecado pero hay pecado que no es para muerte ahora aquí hay dos interpretaciones voy a decirle la primera la cual no estoy de acuerdo y luego la segunda la cual sí estoy de acuerdo la primera interpretación es que están hablando de aquellos que han cometido un crimen que es violación de la ley y que de acuerdo a la ley romana estaban sentenciados a la pena capital pena de muerte ok entonces por lo tanto el apóstol dice no en esta parte no que si alguien comete un pecado que no sea digno de muerte intercede y se le va a concedir a vida pero los que pegan para muerte ya no hay pecado ya no hay no digo que se interceda claro porque si aceptamos de que ese pecado de muerte es la pena capital o sea pena de muerte pues que se va a interceder ya está condenado a morir ahora porque no estoy de acuerdo uno no estoy de acuerdo porque en la misma en el mismo texto Juan hace una comparación entre el pecado de muerte y no de muerte dice que el pecado que no es de muerte dice que uno ora y le será concedida vida vida espiritual porque uno no tiene el poder de conceder vida solamente orar pero cuando dice pecado de muerte dice no oren porque hay pecado que es para muerte de lo cual pido que no se ore no se está refiriendo a la pena de muerte sino a la blasfema contra el Espíritu Santo que Jesús mismo habló cuando él hacía milagros ¿se acuerda? y los judíos decían él echa demonios por el príncipe de los demonios ve el cebu y es donde Jesús le dice una casa dividida contra sí misma no puede permanecer entonces todo aquel que blasfeme contra el hijo del hombre le será perdonado pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el que viene ahora Juan era el discípulo amado de Jesús él estaba ahí entonces lo que Juan está hablando ahí es exactamente lo que Jesús dijo el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo atribuir al Espíritu Santo las obras que le pertenecen a Dios eso es blasfemia atribuir al Espíritu perdón atribuir a Satanás las obras que le pertenecen a Dios a través del Espíritu Santo porque Jesús hacía los milagros por el poder del Espíritu Santo y los judíos decían oh lo hace por el príncipe de los demonios por Belsebú eso es blasfemia contra el Espíritu Santo a eso se refiere bueno hermano entonces aquí vamos a terminar nos falta 5, 6, 7, 8 de los 4 restantes los vamos a continuar la próxima semana y vamos a orar entonces para terminar Padre Celestial gracias Señor por esta noche por esta hora que tu gracia y tu amor sea con nosotros que podamos haber entendido tu palabra despida a los hermanos en el nombre de Jesús amén hermanos que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes hoy y siempre amén